Este fin de semana estará peleando aquí en la ciudad de Monterrey de Limusinho. Boxeadora Reggio Montana, ya todos la conocemos, además ya fue campeona del mundo. Es una de las mejores en el boxeo femenil, sin duda alguna, libra por libra. Y por algo le dicen la ametralladora. Y estará este fin de semana, obviamente, televisado por Televisa. Y los invitamos porque tenemos una serie de reportajes. Es un reportaje dividido en varias partes. Sí, para conocer un poquito más de ella. Así que si les parece, lo vemos y platicamos. ¡Claro, venga! Sí, sí, he hecho grandes peleas ahí, de muy buena técnica. Yo creo que uno va a ser la excepción, esta va a ser una gran pelea. Y que los aficionados van a disfrutar de lo que quieren ver y por eso está lleno este lugar. Pues no solamente a mí, a la gente le gusta cómo pelea. Es una muchacha que se entrega cada vez que pelea y además tiene un estilo agradable. Este... Da gusto verla pelear, ¿no? Cuando menos a mí particularmente me parece de un estilo comercial. El estilo bajador, que siempre va hacia adelante tirando golpes sin cansarse. Eso a mí me parece de un estilo local. ¿No? ¿Dónde está mi vida? Yo no quiero comer, me quiero comer. No. No, no. No, no. ¿No puedo dejar de un embarazo a venir? Gracias por ver el video. Arely va a ser la misma y Arely va a saludar a la señora Las Semillitas cuando era amateur, hasta ahorita que es profesional y si tuviera campeonato, si no tuviera que hacerle lo mismo. Sábado 9 de noviembre, hace unas semanas Arely Musiño no se imaginaba que estaría arriba del ring, siendo retadora de Kika Chávez, actual campeona del título mundial Plátame y Mosca. Para esto, tenía que pisar zona enemiga, llegar a Coacalco, donde la local era Chávez. No, nos van a decir ahorita que el crío va a ser atropellado, no me van a querer. La regia no era la favorita. Ni mucho menos la consentida de los mexiquenses, y todo hacía parecer que también de los organizadores. Toda esta semana nos han traído en un microbus, nunca habíamos manejado algo así. Adiós a las comodidades, los traslados eran en microbus, largas esperas en eventos previos a la función, la falta de seguridad, su jerarquía de bicampeona era pisoteada. Pero todo sacrificio, vale la pena por una joya más, a esta corona. Cinco horas antes de la pelea, Musiño llega a un vestidor improvisado. Ahí comparte las sillas con los demás boxeadores. Sí, es la guerra, se enfrenta a todo. Se enfrenta a la escuela de Nacho Beristain, forjador de campeones, como Daniel Zaragoza, Juan Manuel Márquez, Finito López, el travieso Arce, Oscar de la Hoya, por mencionar alguno. Suena la primera campanada, y sobre el enlonado, poco a poco la regia saca su estilo, golpe a golpe, dañando el rostro de Kika. Sin embargo, el colmillo sale a relucir, un cabezazo hace daño a Musiño. Diez asaltos, donde la regia domó poco a poco al monstruo de mil cabezas, y los reclamos se volvían porras. Donde los golpes eran certeros, donde la campeona abrazaba a la retadora. Había una pelea histórica por el resultado. El primer empate de Arely Musiño, que empate polémico, donde ni los expertos comulgaban con los jueces. Arely, la ametralladora, ahora sí está lista para soltar municiones, en su esquina, así se lo indican, y viene la derecha. Ahorita estoy triste, porque, pues obviamente no, yo no soy una persona mediocre, ni conformista. Pues yo junto a él, el cinto no se logró, y para mí es perder. Los jueces apuntaron un controversial empate, con lo que bastó para que la Kika retuviera el título. Para esta mujer, los golpes más difíciles no son en sus batallas. Día a día en el cuadrilátero hay otro enemigo, pero no sube al ring. Está en la esquina contraria. No utiliza guantes, pero le ha dado los golpes más difíciles. Estaban empatadas dos papeletas, y le ganó los dos últimos episodios, y le ganaron el mociño, digo, la lógica. ...dando como esto, una decisión final de un empate mayoritario esta noche. El campeonato mundial se queda en el Estado de México. La ganadora, Jessica Kika Chávez, reteniendo su título por un empate mayoritario. Si había dos empates faltando dos episodios, y los dos últimos episodios lo que vimos es que ganó Arely Busiño. La victoria tendría que haber sido, incluso, aunque fuera por dividida, pero para Arely Busiño, desde mi punto de vista. Para mí la robaron. El gente, que por un numerito, echa la borda. Se va a estar 5 de la mañana de estar estudiando, de estar trabajando en el gimnasio, de estar corriendo. O sea, echa la borda de un número nada más. ¡Hijo de la guerra! Oye, qué bárbara. Yo les recomiendo que no se pierdan la segunda parte. Yo me acuerdo de esa pelea. Qué buen reportaje, y cómo ha luchado, ¿no? Ha luchado para ganarse un lugar. Este año ya tiene una próxima pelea, creo que el 25 de enero, entonces ya promete, pues esperemos muchos éxitos para este 2014. No, le va a ir bien, y lo que aquí vemos es que se ha topado con pared y aún así sigue adelante, ¿no? Yo les recomiendo otra vez que no se pierdan próximamente la segunda parte de esta serie de reportajes de Arely Busiño. A todos los deportistas de alto rendimiento, de repente los ves ya en donde están y dices, no, hombre, pues, qué fácil. Y menosprecias a veces los logros cuando el camino es muy largo. Exacto. Tienes que pasar por muchas cosas, ¿no?